Hoy estamos aquí en la Universidad de Magdalena para ver y identificar la gran cantidad de especies de pájaros que hay aquí en la zona. Para mí, como extranjero, tener mayor conocimiento del contexto de Magdalena y de la zona donde está Santa Marta. Avistamiento de aves y observación de macroinvertebrados hicieron parte de la agenda con miembros de la WWF, la Embajada de Países Bajos y productores de café, palma y banano en el bosque seco de la Universidad de Magdalena. Bueno, nosotros actualmente en WWF estamos en el marco de una iniciativa más amplia que llamamos Plataforma de Custodia del Agua, donde se convocan diferentes actores. Es por esto que nosotros en este momento, en convenio con la Universidad de Magdalena, estamos desarrollando un piloto de monitoreo de biodiversidad. ¿Cómo están cada uno de esos componentes, aves, mamíferos, cómo está la flora? Como una forma en que ellos puedan relacionar sus prácticas dentro del cultivo con toda esta cantidad de vida que tienen en estos ecosistemas. Me parece un espacio muy importante. Sin lugar a duda es una experiencia que enriquece mucho dentro de CENIPALMA y como CENIPALMA y FEDEPALMA le está apostando a la sostenibilidad de sus cultivos. Sensibilizar a los actores de los sectores productivos del Departamento de Magdalena para coadyuvar en la conservación de la biodiversidad de los bosques secos hace parte de la misión del proyecto de la Plataforma. Bueno, la Plataforma de Custodia del Agua es una iniciativa que nació desde hace ocho años en las cuencas que conectan la Sierra Nevada y la Ciénaga Grande de Santa Marta y que lo que busca es generar un espacio de diálogo, de aprendizaje y de acción colectiva para la sostenibilidad hídrica en estas cuencas. Entre esos actores que hacen parte se encuentra la Universidad de Magdalena que ha sido un aliado clave para diferentes procesos en temas de aprendizaje, de intercambio de experiencias y ahora pues estamos haciendo un proceso de fortalecimiento, de monitoreo de los sectores productivos en la región que son principalmente café, banano y palma. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.